Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Escojiste, me amaste, me vestiste y alegría. Te acordaste de mi dolor. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás en mí. Te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Oh, 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 oh. Oh, oh. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre. Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Yo no estoy solo, mi eres mi amor Abba Padre, Tu hijo soy Abba, Abba mi amor Alguien puede levantar sus manos esta noche Abba Padre Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba Padre Tu Hijo soy Abba Padre Tu Hijo soy Abba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba Padre Tu Hijo soy Vamos a saltar Vengan todos adoremos con la alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús El cielo cantamos La tierra grita hoy Todos unidos Adorando A nuestro Salvador y Rey A nuestro Salvador y Rey Vengan todos Vengan todos adoremos con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús El cielo cantamos El cielo cantamos La tierra grita hoy Todos unidos Todos unidos Todos unidos Adorando Adorando A nuestro Salvador y Rey Él Se piedra La tierra Cuando adoramos El poderoso nombre A ver las palmas así arriba Escuche Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Oh! Jesús Nombres sobre todo, nombres Jesús 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 En tu nombre me levantaré Jesús Las cadenas rotas son Jesús 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 Tú eres santo, Tú eres digno Jesús Nadie como Tú Jesús Jesús Nombres, nombres, nombres Jesús Solo quiero ver Tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como Tú Nadie como Tú Grande, poderoso Y Padre amoroso Nadie como Tú Nadie como Tú Quiero tu amor Quiero un verdadero Quiero un verdadero Atención en el madero Jesús 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 Vea que no me fallaré Jesús Jesús Vea que no me fallaré Adorando al Maestro, su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Oh Adorando al Maestro, su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, Él me amó primero Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero, tomó mi lugar Él me amó primero, tomó mi lugar Abre hoy camino donde no lo hay Él la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar En la tormenta me hace descansar Y antes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar 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 Aleluya, 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 Aleluya Mi libertador, Aleluya, 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 mil libertador Aleluya, 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 eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya 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 Mi libertador Te adoramos Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertador No hay otro Aleluya 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 Mi libertador Cristo Aleluya 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 Rey del cielo Levanto a ti Mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón que mi adoración sea grata a ti No hay nadie No hay nadie como tú como tú Señor 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 exaltado seas Señor Señor Mientras que mi adoración que mi adoración no hay nadie como tú que mi adoración Señor Señor Rey de reyes Señor de señores exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono glorificate 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 ¡Glorificate, Señor! ¡Glorificate! ¡Glorificate, Señor! ¡Glorificate! 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 Me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder Me transformaste y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Grite Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto Por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu libertad Por eso canto Ahora no seas conmigo Oh, oh 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 Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas 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 Lo imposible, grandes prodigios, haremos Señor, haremos Señor Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí, en Dios Haremos proezas, proezas, solo en Dios Haremos proezas, proezas Todo es posible, tú lo prometiste, me vi llorarán Fuerte ahora soy, las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará Proezas lo haré, en Dios Haremos proezas, proezas, solo en Dios Haremos proezas, proezas, en su nombre En su nombre En su nombre En su nombre ¿Qué más puedo pedir, si me diste todo? ¿Qué más puedo tener, si en Ti tengo todo? No hay nada que me llene más, que Tu dulce presencia Nada me satisface más, mi todo eres Tú Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti Jesús, Jesús ¿Qué más puedo pedir, si me diste todo? Si en Ti tengo todo, no hay nada que me llene más, que Tu dulce presencia Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti, Jesús 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 No necesito nada más Solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo, más de Cristo Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y Tu eterno amor Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti, Jesús Jesús Oh, gracias Jesús 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 Mil gracias Jesús Mil gracias Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de Reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Oh 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 Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tu eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres increíble Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Oh 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 Todo poderoso, grande Eres increíble Oh 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 Venciste enla sin miedo Es Cristo Exaltado Estás Oh Oh Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Solo tú A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Y molado fuiste Y molado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos En un lado fuiste En un lado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Te levantaste Te levantaste Con gloria y poder Dios te levantaste Señor Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la... ¡Cantamos! Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Te exaltamos! Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús ¡Cantamos! 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 Coronado estás, digno de toda la gloria Digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Cristo Jesús Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz En ese lugar Jesús A tus pies Señor Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Llévame al madero Ahora conmigo Dile al Señor Llévame Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz mi Dios Solo en ti Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Vamos cántalo conmigo solo en ti, solo en ti Renuevo mi amor, llévame a la cruz